Con una inversión cercana a los 4.700 millones de pesos por parte exclusivamente del municipio de Acacias, ya muy pronto será una realidad la pavimentación en concreto rígido de la vía que comunica desde la carrera 14 en el barrio La Esperanza hasta la carrera 24 en el barrio La Tiza. Así lo confirma el presidente del barrio Guaratara, el señor José Manuel Londres. La pavimentación del barrio Guaratara, ya vamos a comenzar la pavimentación, un cercano de 4.700 millones de pesos y yo creo que va a haber otro, un poquito más recursos para la 17, que el señor alcalde nos prometió que nos va a colaborar para acabar esa parte. Estamos felices, felices todos los del barrio Guaratara y los de La Esperanza, como la del Trébol y cerquita lo de La Tiza también. Asimismo, el líder comunal explica los esfuerzos que llevaron a que este sueño hoy se transforme en una realidad. Comenzó en el 2012, gracias a Dios, con el señor alcalde trabajando, como se dice, por arriba, por una parte y otra. Fueron tres años de trabajo muy duro para poder sacar esta pavimentación y gracias a Dios se dio. Se dio porque se dio, pero ya lo tenemos en las manos y vamos hacia adelante. Por su parte, algunos habitantes del sector manifestaron su complacencia por la realización de esta obra. Es una felicidad enorme para toda la comunidad del barrio Guaratara después de tantos años esperando esta pavimentación, lo cual va a generar mucho progreso y bienestar para la comunidad. Es un bienestar general. Creo que más de 20 años luchando para que nos pavimenten esto. Usted sabe que esto es una vía importante que va a impulsar el desarrollo del barrio, el comercio. También agradecer la gestión, el trabajo que ha hecho el señor presidente de la Junta de Acción Comunal. José, verdad que queremos agradecerle a la administración municipal por habernos tenido en cuenta al barrio Guaratara. Por último, el presidente del barrio confirma el inicio de las obras. Ya hay un personal trabajando y estamos esperando que llegue de una, como se dice, de una sola arrancada, pero sí hay gente trabajando ya. La opinión TV, imagen de Acacías.